Bueno, nosotros sabemos que usted, bueno, es una leyenda en esto del ambiente sonidero. ¿Nos puede comentar qué eventos tiene así en la mente, en el corazón, que le haya llenado en aquellos entonces? ¿Perdón? Un evento en especial. ¿Un evento? Enfrentamientos, no sé, con la changa, con arcoíris, con fascinación. ¿Qué nos puede comentar de esos eventos? ¡Wow! Bueno, pues hay muchos eventos, pero le voy a ser sincero. Dentro de lo que cabe en mi mente, en 1980, personas amantes de lo ajeno, cuando me quitaron mi sonido, me pegaron tanto en esta parte de acá, que me dejaron en el estado de coma. Y muchas cintas ya se borraron. Sí les recuerdo, pero sí me ayudan las personas, así es lo que quieren saber. Porque legalmente, legalmente, hay muchas historias, muchas anécdotas que se perdieron. Inclusive, les voy a comentar como detalle, les voy a comentar una. Un día, estábamos tocando en un puente, allá en el puente de Constitución de la República de Nistapalapa. Estaba mi compadre Ramón, estaba yo y otras personas tocando. Entonces, llegó una muchacha muy bonita a el lugar donde estaba mi compadre, yo estaba más para allá. Dentro de lo que es eso, mi compadre llegó a mi cabina y me dice, ven compadre, te voy a presentar a una persona. Y le digo, pero ya voy a tocar, ven ahorita, ahorita. Digo, pero ya es que ya voy a... Tú ven, ya voy para su cabina. Llegué a su cabina y me presentó a una dama. Y me dice, salúdala. Pero la vi tan preciosa, tan hermosa, hermosamente preciosa. Y le digo, ¿cómo la voy a saludar? ¿Quién soy yo para saludarla, no? Y le digo, pero ¿cómo la voy a saludar si no la conozco? ¿Cómo que no la conoce? No, no la conoce, compadre. ¿Quién es? ¿No la conoces? No, no la conozco. Por Dios que no la conozco. Se quedó así, mi compadre. No, no puede ser. Es tu comadre. Es tu comadre, Fernanda. Tú eres el padrino de su hijo. Ay, perdóneme, pero yo no, no, no. No daba yo seña, no daba yo el dato. O sea, hay muchas cosas que no recuerdo, porque se borraron muchas cintas cuando me pegaron. Me pegaron esta parte de acá, que se fue, me dejaron en el estado de coma. Pero sí, 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 sí me acuerdo y todo, pero vagamente también quiero que me ayuden. Por ejemplo, usted me hizo una pregunta de que, ¿qué fiesta recuerdo yo más grande? Bueno, aquí en México recuerdo los eventos más grandes con mi compadre La Chaca. Por ejemplo, cuando hicimos grande a Damasco 10, el evento que yo recuerdo es el de cuando la Tropicana Aragón, Superuco Colombia y los 11 sonidos que tocamos allí en la sala 5 de mayo. En 5 de mayo, en Halloween. Ese fue uno de los eventos que yo recuerdo más sublime y con más trayectoria. Uno. Otro. Santa Cecilia con los guacharacos. Exactamente. Y hasta la puerta era corrediza, un saguán era corredizo, y de que toda la gente ya estaba dentro, ya no cabía ni un alfiler. Y la gente, ¿cómo le hizo? Se brincaban las barras para estar arriba de las azoteas, y otra, levantaron de tal forma el saguán que quedó hacia arriba, ya no era así. Ya estaba lleno, pues se infló, porque toda la calle estaba llena y todo el mundo se hizo. De dinero había como, no sé dónde, y bueno, ya nomás arreglamos el dinero, porque ya ni boletos daba. Esa es una de las gloriosas tocadas de Santa Cecilia. Ah, aquí con la dinamita en tu casa. Aquí, en San Juan de Aragón, la tocada más grande, la tocada más grande del Distrito Federal, estoy hablando del Distrito Federal, era esta calle, 5 de mayo, que se llenaba desde aquí toda la plaza llena, toda esta calle, hasta la otra calle. Llena, total. Que le dijeron al señor Manuel Camacho, al general o capitán, no sé qué cosa era, este, Manuel Camacho de Radio Voz, que si no venía a ver un baile, él vino, porque el interior siempre tiene pies, ¿verdad? Y él vino, porque Ramón, en ese tiempo, era el padrino de la hora, de la hora de los ídolos de la matancera, en Radio Onda, con el ingeniero Héctor Alvarez. Entonces, él era el padrino de los ídolos de la matancera, en Radio Onda. Y el señor Manuel Camacho tenía la hora del danzón, y quitaron la hora del danzón, me vino a ver para ver si yo quería ser el padrino de la hora de los sonidos, y yo fui el padrino de la hora de los sonidos, una estación de radio que se llamaba Grupo Asir, Radio Voz, que llegó a tener la audiencia más grande del sonido en México, que se tiene razón, en esa estación, en todo México. Radio Voz, la hora de los sonidos, yo fui el padrino. De esa hora, con esa intención, pero nunca se imaginó todo esto, lleno, y toda la gente en ese tiempo bailaba. En ese tiempo, toda esta mesa llena de gente, todos así bailaban, así, se veía como, como era la gente. Ahora, en la actualidad, hay una rueda aquí, otra rueda allá, y toda la gente, nomás viendo, porque no bailan. ¿Por qué? Porque los sonidos no tienen la precaución, no tienen la interesa, de poner música, para que todo el mundo baile, sino que nada más ponen unas rolas, las cuales bailan los trubes de baile, y los demás no tienen acceso a bailar. ¿Estamos de acuerdo? Es por esa razón que, cuando no hay música buena, nomás hay unas ruedas, y todos los demás vienen. Pero cuando hay música buena, para que todo el mundo baile, todos bailan, no les interesa que haya ruedas. ¿Por qué? Porque la ronda está lista para bailar, y se presta para danzar, y todo eso. Pero cuando no hay música buena, pues lo lógico es que, dicen, ¿a qué bailamos? Mejor vamos a ver la rueda, o ver a los jotos, o ver a los galanes, que previeron bailar con un hombre, que con una mujer. En sí, ahora, los jotos. ¡Ah! Esta es la historia. Ok. Bueno, este, nosotros sabemos que, si usted es uno de los sonidos, que abrió puertas allá en la Unión Americana, ¿qué nos puede comentar? No es cierto. El que abrió las puertas en la Unión Americana, fue mi compadre Lachanga. Él es el primero que se fue para allá. Yo fui primero, pero, yo, nomás llegué a, 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 ¿qué cómo se llaman? A San Diego. Pero ni siquiera entré, porque no me dejaron pasar. Ah, llegué nomás a ver, desde el puente, nomás leí a ellos lo bonito que se veía allá, y lo feo que se veía allá. Pero, pero, pero realmente, a donde yo estuve trabajando, fue en Mexicali, y en Tijuana. De aquí nos fuimos en un tren, íbamos con un amigo en un tren, y él era cocinero, y nos bañábamos a donde lavan los trastes, son unas pinotas grandotas, ya lavan los trastes, se vuelven a lavar, y ahí nos bañábamos, ahí comíamos, todo, todo, ejecutivamente. Y llegamos a Mexicali, y, Román Manrique, que sabía bailar muy bonito, era panchero para bailar, y yo, pues, para tocar. Teníamos chance en las cantinas de Mexicali, y de Tijuana, que nos dieran chance de poner unos discos, yo ponía el disco, hablaba yo, y el que bailaba era él, solito, o con alguien que quisiera bailar, y nos daban dinero, así nos, nos daban dinero, con eso comíamos, y todo, pero, legalmente, el primero que entró legalmente, legalmente, fue Román, no yo, eso es mentira. Ok, bueno, bueno, de las veces que ha tocado, ahí en la Unión Americana, que nos puede comentar, anécdotas, vivencias, y cómo es el ambiente allá. Bueno, será una cosa medio chusca, o medio, ¿qué podría yo decir? Lo que pasa es que, allá en la Unión Americana, yo, lo que veo, lo hago. Por ejemplo, yo me di cuenta, que la gente de allá, no baila nuestra música, así por ejemplo, las cumbias de acá, las huarachas, las rumbas, la salsa, es muy difícil. Un ejemplo, si hay diez parejas, en una cumbia chilanga, o colombiana, o peñonera, que le llaman, pero realmente, no puede tener todo el crédito al peñón, porque todo el mundo le llama, a las cumbias buenas, a las cumbias colombianas, le llaman cumbias peñoneras, y eso es un error, no nada más son cumbias peñoneras, son cumbias sanjuaneras, porque antes de los demás barrios, antes de la Candelaria Coyoacán, antes de Coyoacán, antes de Tepipe, y antes de todo eso, nomás era San Juan y el peñón. Era San Juan, y digo San Juan, porque era más conocido San Juan, dentro de lo que es el órgano, que el peñón, el peñón era un cerro, simplemente era un peñón, posteriormente, pues el aeropuerto, está en el peñón, ¿verdad? Venían los colombianos, y traían su música de allá, y la acaparaban los peñoneros, pero nosotros nos dimos cuenta, y también acaparábamos la música, entonces tanto los peñoneros, como los sanjuaneros, también sacábamos buenas cumbias, hay cumbias que son de aquí, y hay cumbias que son de allá, hay cumbias peñoneras, y cumbias sanjuaneras, ¿por qué sanjuaneras? Porque primero se dieron a conocer aquí, de los discos que comprábamos, después viajaban para allá, y la cumbia de allá viajaba para acá. Puntos de referencia, era Coyoacán, por el aguacatero de Coyoacán, le gustaba comprar buena música, peñoneros baños, y sacó el dragón. Posteriormente, fue Tepito, por las ocias de Tepito, Samuel Gómez, que vendía los discos, que compraba aquí, en el aeropuerto también, y posteriormente, porque también había otro sonido, que se llamaba el sonido xalaco, y el sonido, ay Dios, era el sonido xalaco de ahí, de Tepito, las ocias y otros sonidos, ahorita me acuerdo, Ramón era su ayudante de las ocias, pero, dentro de lo que cabe, pues ahora sí que, estamos hablando de la música, y la buena música, no era solamente peñón, era San Juan y Peñón. Ok, sí, andábamos en lo de la Unión Americana, a ver, cuéntenos, a la Unión Americana, las cumbias, de diez personas, de diez parejas, las cumbias colombianas, separaban dos parejas, y los demás sentados, en las cumbias, en la salsa, separan tres parejas, y los demás sentados, ah, pero póngales una cumbia, de Puebla, que todo llega a Pura Guacharaca, todo mundo separaba ella, o póngales un cual, todo mundo separaba ella, o póngales un quien, o un Alberto Pedrase, todo mundo separaba, pero las cumbias, difíciles de masticar, como las colombianas, es muy difícil, esa música, se podría decir, que es la que dio, el buen sabor de boca, al sonido en México, ya después, las cumbias poblanas, ya es otro rollo, y las cumbias chimecas, por ejemplo, como Juan, la Ruta Pedrase, aquí en, este, este, el Zucalujo Colombia, todo eso, pues es, pues es muy, cumbias, muy fáciles de digerir, y los que saben bailar, te dicen, wow, a un ladito con eso, esa es la verdad, los que saben bailar, eso no te lo bailan, y es más, si pones una de esas, de aquí, tremendo rocazo, derechito, la verdad, siempre tu frente, es cierto eso, eso es cierto, ahora que estuvimos, en un baile aquí, estaba el señor Susano, y créanme lo que fue, un agazaco, estar trabajando, para esa gente, porque siquiera yo he puesto, un quien, un Alberto Pedraza, me hubiera llovido, un caguamazo, en el definitivo, eh, eso es, un caguamazo,